...del Servio, entregar esta tremenda obra que es beneficiosa para todas y cada uno de ustedes. Y como es de ustedes, por cierto, que nosotros queremos que sea parte de la responsabilidad de ustedes. Y al igual que cuando inauguramos esa sede que está allá al frente, después de haber sido hecho pedazo, logramos reconstruirla en el pasado y que hoy la tenemos ahí a la vista de todos ustedes y que les sirve a todos ustedes, este parque, por cierto, también va a tener esa misma finalidad. Les va a servir a ustedes para los eventos cívicos, para cuando tengan algunas festividades y también para sus hijos, que puedan remojarse ahí en esta plaza de agua y puedan llevar a cabo esta alegría para ustedes. Yo en nombre, por cierto, de la primera autoridad, Don Hugo Nain Yevriye, que ya dio las excusas, ¿por qué no está acá? Está con el Ministro de Obras Públicas, que tiene mucha pega, Intendente, con nosotros. Temos mucho trabajo pendiente ahí con los caminos, sobre todo. Y espero que él nos dé una respuesta muy positiva, como usted también con el Gobierno Regional, cuando le estemos golpeando la puerta. Y por cierto, que todos ustedes, en esta obra que se le está entregando, junto con los concejales, nos sentimos muy contentos de poder hacer la entrega a todos ustedes y que este grupo folclórico del Liceo, Violeta Parra, y todos sus vecinos, todos sus integrantes, muchas felicitaciones. Esta va a ser la nueva y mejor cara de vuestro sector, donde está ubicado el Liceo. El Liceo es una parte importante, las salas cunas que están al frente también. Y esto viene a sumar a un avance tremendamente importante para todos ustedes, queridos vecinos. Yo estoy cierto, y les miro a sus caritas, que ustedes van a ser tan responsables y nos van a cuidar esto. Y yo estoy seguro, y en esto, por cierto, les voy a pedir que escuche bien a nuestro querido Intendente, que cuando presentemos el proyecto de cámaras de seguridad pública, este va a ser uno de los lugares que va a tener las cámaras de seguridad para que ustedes, vecinos, estén resguardados por un documento fílmico para que sepan quiénes son los que vienen a botar basura, quiénes hacen daño aquí a la comuna. Y por ello, entonces, podríamos tener los resguardos, ¿no es cierto? Gracias. Yo sé que ustedes lo necesitan y por eso es que se los menciono. Me parece muy, muy aceptado lo que estamos diciendo, y se lo digo en nombre de la primera autoridad que antes de venirme me traspasó las inquietudes que él tiene, que yo las hago mías como todo el resto de los concejales. Creo que es muy importante la cámaras de seguridad para que esto sea muy importante para ustedes. Yo soy de pocas palabras, solamente de cariño. Les digo a todos ustedes que Dios los bendiga, a las autoridades que nos han permitido esto, a nombre de nuestro presidente Sebastián Piñera y al Departamento del Servio. Les doy las gracias, Intendente, por intermedio suyo y de todas las autoridades que andan acá con nosotros. Gracias por esto y gracias por lo que viene, que es lo más importante de todo. Yo sé que nos faltan muchas cosas, ¿cierto, vecinos? Pero vamos de a poco, matando los piojos de a uno, como diría mi papá en el campo, y vamos a llegar a tener una mejor calidad de vida. Que Dios las bendiga y los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes con nuestras autoridades. Muchas gracias.